Música Música Pero yo no pongo atención a lo que me dicen Yo quiero a lo mío y no me lo importaré Y dice así Música Y cuando me llegué Música Te va a quedar, te va a quedar sin Guaracha, lo tuyo va a llegar, lo tuyo va a llegar, lo tuyo va a llegar pa' Guaracha, lo tuyo va a llegar. ¡Gracias por ver el video! 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 El bus, la motocicleta, el mil. 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 Bueno, muchas gracias, una muestra del sabor que van a tener ustedes en Maraventura. ¿Otra, otra? Y no veré yo que a veces cuando luego salga el sol, veo tu mar que sin querer y cada vez que pienso en ti, siento ganas de contigo. Te enoreste tu y yo, fuimos hechos para hablar, solo tu y yo, nadie más. Oh, tu y yo, somos nuestra realidad, solo tu y yo, nadie más. Quiero tu risa alrededor, nunca lágrimas que son Solo agua que se sienta Y se sabe desesperar, pero nunca hay que dejar Que se escape el tiempo sin hablar Y es que tú y yo, fuimos hechos para estar Somos tú y yo, nadie más Somos tú y yo, somos nuestra realidad Somos tú y yo, nadie más ¡Viva, García! ¡Viva, García! ¡Viva, García! Quiero tu risa alrededor, nunca lágrimas que son Solo agua que se sienta Y se sabe desesperar, pero nunca hay que dejar Que se escape el tiempo sin hablar Y es que tú y yo, fuimos hechos para estar Somos tú y yo, nadie más ¡Viva, García! 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 ¡Viva, Con el sol y me casan, con el chico y yo Y la nema, su boteca, su boteca, su boteca, su boteca Su boteca, su boteca, su boteca, su boteca Su boteca, su boteca, su boteca, su boteca, su boteca Cada vez que pienso en ti, cierto deseo de amar Solo tú y yo, mi vida, solo un burrito Somos como niños que se juntan y me llegan hasta el mar Solo tú y yo, mi vida, solo un burrito Que nunca me falte tu aliento y tus ojos no me dejan de mirar Solo tú y yo, mamita Solo tú y yo, mi vida, solo un burrito Bueno, muchas gracias Bueno, muchísimas gracias, muy amables Esa es una muestrilla que vamos a tener en Buenaventura Con mucho cariño, con mucho ánimo estaremos por allá Y en mediante, con la ayuda del Todopoderoso Allá estaremos haciendo el lente de todos ustedes Si les gustó, por favor, ¡un aplauso! ¡Una historia! Esa, que se escucha ya Buenaventura La cosa está sabrosa Bueno, y estamos haciendo el lanzamiento de... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!